Esta intervención es un ejemplo de lo que podría ser una clase de historia aplicando marcadores de realidad aumentada. En este caso específico, los marcadores fueron desarrollados por un proyecto que financió el gobierno regional para una escuela rural de Los Perales, en la Comunidad de Quilpue. El ejecutor fue el Grupo Tacitas, una colaboración de voluntarios por el patrimonio, que desarrolló diversas herramientas tecnológicas y una de ellas, realizada por el ingeniero Raúl González Lui, fue marcadores de realidad aumentada. ¿En qué consiste esto? La realidad aumentada nos permite que frente a una imagen como la que tenemos aquí en la cámara del notebook, que por la cámara refleja en la pantalla la realidad, la aumentamos con recursos tecnológicos en tiempo real. En este caso hablaremos de los pueblos originarios, de los primeros pueblos del territorio, y de un elemento característico que es la piedra abradada, estos picarones de piedra, también conocidos como toque y cura. Si se fijan, el marcador es esto, pero manda una señal al ser reconocido por la cámara web que interpreta y saca información desde el DVD o CD que está ya instalado en el equipo. Por lo tanto, en un pendrive o un CD se instala en cualquier equipo y el profesor podría hacer la clase con ayuda de elementos de regla aumentada. El picarón de piedra, la piedra abradada, es un elemento muy antiguo. Los cronistas españoles al llegar a Chile establecen que ya existían, que los mapuches no los fabricaban, pero los utilizaban ceremonialmente. ¿Para qué? Para distintas razones, pero todas simbólicas, de cohesión social, etc. Lo que nos da luces respecto del origen entonces como funcionalidad económica, que es previo, que sería a contar de unos 8.000, 10.000 años de antigüedad, cuando pasamos del periodo paleoindio, vale decir, cuando el ser humano convivía con la megafauna, al arcaico temprano, donde deben desarrollarse otras estrategias de sobrevivencia. Y una de ellas fue moler semillas de bosque nativo. Vale decir, en estos contenidos cabe la posibilidad de incorporar bosque nativo, biodiversidad, etc. Y aquí me le dan semillas. Cuando por la agricultura, por la cerámica, esto pierde importancia económica, surge la relevancia de lo ritual. Como siempre se había hecho así, ahí se reunían los pueblos originarios, y en ese momento empiezan a desarrollarse otro tipo de actividades. Es lo que conocemos como cura caguin, cura caguin o reunirse en la piedra. Este reunirse en la piedra es una actividad simbólica, social, que legitimaba la autoridad de los jefes, de los loncos, las cabezas de cada familia en cada valle. Y es reconocida por los españoles al momento de los topónimos como cura caguin, cura caguin, cura cautín, pura caguin. Son elementos que hacen alusión a la reunión en la piedra, las piedras tacitas o piedras horadadas. Esta piedra estaba en Concon, fue trasladada al Museo Fong de Viña del Mar, y ahí se encuentra. Esa es la piedra. Aquí podemos ver el Museo Fong. Y la maqueta del Museo Fong, veo las distintas ubicaciones. Y una de ellas, si se fijan, es el frente del Museo Fong. Nos acercaremos. Y ahí está la piedra tacita. Ahí está. El Museo Fong tiene un Moai, está en la entrada, está en catamandu de flores, digamos. El tinácrio en cerámica, y la piedra tacita está ubicada en ese lugar. Nos acercamos más para que se pueda ver. Ahí está la piedra tacita. Por lo tanto, esa piedra tacita que está ahí, y esta, es la misma. Perdón, no es esta. Es esta piedra tacita. Entonces, al explicarle algo tan árido a nuestros alumnos, como lo que es la agregación de la piedra, la molina de semillas, algo que no resulta atractivo, quizás entendemos que con este elemento, ellos pueden retener mejor este concepto. Podría pasar a ser significativo, en la medida que a ellos les interesa la tecnología, que los hacen con otras cosas, y en el fondo ellos pueden manipular el marcador, alejarlo, acercarlo. Es más, lo que aspiramos es que un desarrollo de aplicaciones real aumentada para diversos elementos simbólicos representativos, nuestros alumnos, al leer diversas fuentes, puedan articular una explicación del proceso en función de hitos, que serían estos elementos gráficos que apoyarían su intervención, su explicación de un proceso histórico. Esa es la propuesta que planteamos.